Hola que tal mis queridos estudiantes, mis queridos maestros sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña Saludos para todos mis bellos suscriptores en diferentes partes de nuestro planeta Tierra, por todas partes Hoy quiero darle gracias a Dios porque estamos ya llegando a los 30 mil suscriptores, espero que te suscribas, es totalmente gratis Hoy te traigo un tema muy importante como lo es la catáfora La catáfora es la contraposición a la anáfora que ya en mi video anterior te estuve hablando de ella Es la parte opuesta a la anáfora, espero que te ubiques, te sientes bien porque hoy quiero hablarte acerca de lo importante que es la catáfora Y cuando emplear la catáfora y cuando reconocer en un texto la catáfora Porque esta es una figura literaria que tienes que aprender, que conocer e identificar en cualquier forma, en cualquier momento Entonces te voy a hablar de un poquito, de una forma sencilla acerca de lo que es el concepto Luego te voy a hablar de ejemplo y te voy a dar las claves para que puedas identificar en qué momento aparece Muy bien, la catáfora es una figura literaria que se utiliza para anticipar parte del discurso que aún no se ha hecho Esto que quiere decir, en pocas palabras es adelantarse a un hecho Son palabras claves que te dicen en una oración, que te están diciendo en un texto para que ya sepas a qué atenerse Es decir, cuando vamos a hacer un discurso hay palabras claves que lo dicen todo Ya te están adelantando el hecho, te están diciendo qué es lo que viene luego Entonces de eso se encarga la catáfora En cambio la anáfora era lo contrario, ya te hablé en ese video Entonces te voy a repetir para que no se te olvide Que es una figura literaria que se utiliza para anticipar parte del discurso Que aún, que todavía no se ha realizado, no se ha hecho, no se ha llegado a realizar Pero ya la catáfora te está diciendo lo que tú vas a hacer Muy bien, ejemplos Cuando yo digo de todos, ese es el profe más estricto De todos, ese es el profe más estricto Ahorita pues te señalo lo que es la catáfora ¿Dónde aparece la catáfora? Ella es mi madre De inmediato, aquí ella es mi madre Vamos a señalártela para que no te confundas De todos, ese es el profe más estricto Esta es mi casa Esta viene siendo la catáfora en la oración Mira, aquel señor es mi abuelo La palabra aquel viene siendo la catáfora en la oración Porque te están prediciendo, te están haciendo una anticipación Sin aún conocer cuál es el abuelo Esa es mi novia Mira, esta es la catáfora en la cual tú puedes identificar plenamente Esa es mi novia Este es mi colegio Aquí aparece la figura literaria conocida como catáfora Este es mi colegio La parte que te estoy señalando Es algo elemental, algo muy sencillo Pero que debías conocer Deberías aprender para que no volvamos a cometer los errores Cuando nos manden a consultar O a identificar en un texto Cuáles son las catáforas en un escrito No olvides que estas palabras Tienen un significado muy profundo dentro de la oración Cuando ya nosotros lo identificamos Ahora, te voy a dar las claves ¿Cómo identificarlos? Las claves son Palabras como algunos Son claves en una oración Para saber que se refiere a catáforas Son algunos de ellos Algunos de estos Cuando yo digo ese O digo esa También son figuras literarias Que pertenecen a la catáfora Y por lo tanto Debes identificarlas en una oración Este Esta Aquel Aquellos Estos Estas Ya en plural También pertenecen a la catáfora Todas estas son claves Palabras claves Para que tú puedas Identificar Lo que es la catáfora En una parte escrita En una oración En un texto Donde quiera que te den Ya puedas identificarlo Y con estas claves Aún más Porque son palabras Claves para identificar Son temas sencillos Pero muy importantes Espero que te haya gustado este video Si fue así Una manita hacia arriba Y activa la campanita Para que todos mis videos Lleguen a ti Si necesitas una explicación Profunda Una explicación Más completa No olvides que en la parte de abajo Aparece mi whatsapp Ahí te puedes comunicar Directamente conmigo Y de inmediato Te damos una asesoría Privada Para que puedas Enriquecer Si necesitas Ahondar más En los temas En todos los temas Que tú necesites Referente a lengua castellana No olvides que te habló Wilson Conde Ibañe Licenciado en Español Y Literatura Chao Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!